Bueno, vamos a continuar con más música en esta tarde. Domingo de Tentación, en el siguiente día de los carnavales. Bueno, Don Willy nos ha pedido que cantemos Surumi. Bueno, yo sé que hay muchos que conocen por este lado Surumi. Hay muchos también que no conocen. Ah, Surumi y después se lo vamos a cantar Choltea en Sardinita, no hay problema, con gusto lo cantamos. Y después se los vamos a cantar unos par de carnavalitos, espero que lo vayan. ¿Algo más? Venga. Ah, ya. Una cueca más nos ha pedido. Claro que sí, también se lo vamos a cantar. Una cuequita, una cuequita y después nos vamos con los sueños, Surumi, carnavales. Muy bien. Y esa, primerita. Ay, no, se tomele que baile esta cuequita. Bueno, no está encantada, dice por acá esta cuequita. Bueno, no está encantada, dice por acá. Bueno, no está encantada, dice por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundita! ¿Vamos a quitar señor padrino? ¡Segundita! Bueno, Davila, para el año profesional, vocalista, va a ser. ¡Día de Trito! La selva del río, desde el año caro, va a decir. ¡Día de Trito! La selva del río, desde el año caro, va a decir. ¡Día de Trito! La selva del río, desde el año caro, va a decir. ¡Día de Trito! ¡Día de Trito! ¡Zurumito, Zurumito! Es que yo no podía convertir este tema. Este tema es pura ignorante. Davila, ¡Zurumi! ¡Claro que sí! Vale, vartelle. ¡Uy! Ahá, cómo bailamos las oboe здесь. Esos viernes tres gafores. ¿Estás glimpseo? Eszú humo ¿u sólo leologique! Música 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 Amorosa Palomita 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 Mariposita, mariposita, miente a mí yo te voy a casar Soy casada por esta noche, soy soltera toda la vida Soy casada por esta noche, soy soltera toda la vida ¡Salud, salud! ¡Salud, mi amor! Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, el grano me va a ser tomando, corazón, y lejos teniendo otra huella Corazón, el grano me va a ser tomando, corazón, y lejos teniendo otra huella Corazón, el grano me va a ser tomando, corazón, y lejos teniendo otra huella ¡Gracias! 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 Esa que manda, baila unidad Me gusta más, baila un tabaco Alegría, es la que manda Lo que es la banda Esa que es la banda Esa que manda, baila un tabaco